Francia envía tropas a la República Centroafricana. Un contingente militar francés ha desplegado en el aeropuerto de Bangui ante el avance de los rebeldes del CLK que aseguran haber entrado ya en la capital centroafricana. Allí en Bangui la población ha salido a la calle para pedir al gobierno que les proporcione armas. Francia, antigua potencia colonial, también ha pedido una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. El CLK no es centroafricano, dice este habitante de Bangui. Está compuesto al 80% por chadianos y al 20% por sudaneses. Los centroafricanos se pueden contar con los dedos de una mano. El CLK, que agrupa a cuatro grupos rebeldes, se alzó en armas en diciembre pasado en el norte del país. En enero llegó un acuerdo de paz con el presidente François Bocisset, al que ahora acusan de no satisfacer sus demandas. Los rebeldes ya han tomado las localidades de Bozangoa en el norte y Damara en el este y su objetivo es obligar a Bocisset a abandonar el poder. En Bengoua, a 17 kilómetros de la capital, la población local trataba así a un rebelde capturado.